Hola, niños. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar con los colores. Hoy vamos a trabajar con los colores. Aquí están algunos de ellos. Primero tenemos azul. Mi libro es azul. Luego tenemos rojo. Mi boca es roja. Mi taza es roja, roja. Luego tenemos rojo. Mi sopa de sopa es roja. Mi jabonera es verde. Y aquí tenemos mi sopa. Mi jabón. ¿Cuál color es? Sí, es roja. Rosa, roja. Luego tenemos orange. Mi lámpara es naranja, orange. Luego tenemos rojo. Mi caja es púrpura, purple. Luego tenemos rojo. Mi cabello es rojo. Mi lincha es amarilla. Y luego tenemos rojo. Mi plato es negro. Mi plato es negro. Bueno, ahora tienes que escribir el nombre de cada color en su libro verde. Ahora lo que tienen que hacer es escribir el nombre de cada color, como hice yo acá en la pizarra, en su green copybook. Y tienen que dibujar una manchita al lado de cada nombre y pintarla con el color que corresponda. ¿Sí? Y luego tienes que escuchar la canción del arco iris. Y tienes que dibujar un arco iris igual a este que dibujé yo acá. Tienen que pintarlo con los colores que dice la canción y en el orden que dice la canción. ¿Sí? Es muy fácil, así que puedes hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!